Hola, desde el Humanismo. Reflexionemos. Gobernantes locos y peligrosos. En estos últimos tiempos hemos visto una pléyade de gobernantes locos que también son muy peligrosos. Hemos visto cosas que algunos pensarían ya eran propias de épocas superadas, pasadas, pero no, parece que dentro de la condición humana sigue habiendo estos ejemplos de relación gobernantes-gobernados que llega a ser muy sui generis en algunos casos. Por varios métodos de manipulación y control se logra concentrar un poder absoluto ejercido de manera absurda. Vemos casos como el de Gaddafi, como el de Ahmadinejad, como el de Hazard, como el de Chávez, que por cierto está pretendiendo ser seguido por otro loco, como Maduro, su sucesor designado todavía en vida por el mismo Chávez, y que sostiene frases tan locas como que fue Chávez quien en el cielo le indicó a Jesucristo que tenían que poner a un papa sudamericano. Bueno, ese mismo loco, Maduro, dice ahora que se le aparece Chávez como un pajarito y que lo bendice para su campaña política. Pero el loco que más nos preocupa en esta semana es el loco que ha declarado estar ya en guerra y estar ya dispuesto a disparar misiles nucleares contra Estados Unidos y contra Corea del Sur. Esto es muy delicado, porque una cosa es estar loco, pero hay locos que además son peligrosos. Son más peligrosos entre más poder concentrado tengan en sus pobres países y aún más peligrosos cuando tienen armas nucleares. En el caso de Corea del Norte es un país de un severo contraste, una muy fuerte pobreza, una población muy sometida, sin libertades, sin democracia, y eso sí, un control político férreo. Kim Il-Hung es un gobernante muy joven, no llega ni a los 30 años, 28 años tiene, que está tratando de afianzar su liderazgo en el contexto de sus propios militares y su población, que al parecer se caracteriza a esta persona por una gran inseguridad y que tiene el botoncito rojo para ejercer, para activar este tipo de armas. La inteligencia norteamericana ya ubica que efectivamente tiene este armamento y estamos al borde de una guerra nuclear en pleno siglo XXI. Esto nos debe llamar la atención, porque este tipo de locos se dan lamentablemente en todos lados. No nos va a estar pasando o nos va a pasar en México. Para Yo Influyo, Rodrigo Iván Cortés. Gracias. 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 Gracias.